Hola, soy Eric Jibaud, ericjibaud.com y hoy te voy a presentar mis 5 trucos fotográficos para el mes de agosto 2017. ¡Empezamos! Bueno, antes de ir más lejos, no te olvides suscribirte a mi canal YouTube, youtube.com barra ericjibaud, mi sitio web ericjibaud.com. Si tiene cualquier pregunta, me puede mandar un email a info arroba ericjibaud.com y no te olvides que tengo cursos de fotografías en vídeo en la dirección ericjibaud.com barra cursos online. Pues estoy haciendo un parón en la transformación del furgón, como viste en otro vídeo. Te enseñaré cómo está todo montado, pero hago el parón especialmente para grabar este vídeo porque ya estamos a 23 de agosto y digo, ¡ay, mi madre! Ha pasado el mes y no he hecho los trucos todavía. Pero luego ya tomaré otra vez el ritmo de vídeos con mucho más cosas porque me voy a dedicar muchísimo más a comunicar, ¿no? Ok, bueno, ¡empezamos! El truco número uno, me lo mandó un chico que vio una foto que, bueno, un truco que ya sabía, pero me dijo que sería bueno recordarlo. Una foto que publiqué en Instagram de una chica delante de una bandera inglesa y se ve la bandera un poco arrugada, ¿no? Y me dice, no, es una pena que está un poco arrugada. Quizás debería comentarlo como truco, ¿no? Y es cierto, yo en esa ocasión era una bandera sintética, no tuve tiempo de plancharla, la saqué de la bolsa ya directamente para hacer la foto y eso, la verdad, que fue un error. Sobre todo porque hay veces que no se puede... A veces la tela se puede retocar de la misma forma que se retocan las arrugas de la cara, ¿no? Pero si se puede planchar antes, ten cuidado cuando tú vas a usar una tela de fondo o haces fotos en una cama con sábana o lo que sea, intenta que esto esté planchado porque si no se va a notar mucho luego en la foto, sobre todo si hay una luz lateral, todas las arrugas van a destacar. Entonces no te olvides aprender a planchar y no solo aprender, sino hacerlo. Truco número dos. Hace unos días hubo un eclipse en una parte de Europa y total en Estados Unidos y muchísima gente, además de quemarse los ojos, bueno, vimos un presidente famoso mirando sin gafas, pero hay gente que ha tenido problemas con su cámara y hay unos que hicieron una prueba, pusieron, pero una prueba voluntaria, ¿no? Pusieron un 400 milímetros 2.8 en una Canon y apuntando al sol durante seis segundos, a los tres segundos empezó a dejar de funcionar el espejo y a los seis segundos empezó a salir humo. Efectivamente, el objetivo hace efecto lupa y se quema todo lo que hay dentro. Entonces si va a hacer foto al sol, sea eclipse o no, es muy importante que pongan un filtro neutro, lo que se llama un ND, Neutral Density, densidad neutra, para cortar esa luz como si tuvieras gafas de sol tú, ¿no? Es muy importante si no puedes totalmente destruir tu cámara apuntando al sol. Truco número tres, pues muchas veces cuando voy a todas partes llevo mi teléfono, mi celular, como dicen algunos, o mi teléfono portátil móvil, que lo tengo aquí justamente de pantalla de control de lo que estoy grabando, y yo te recomiendo utilizar tu teléfono para hacer pruebas rápidas. A veces tú vas a ir a hacer una localización y en vez de llevar toda tu bolsa, todo tu material, va a hacer una foto rápida para acordarte el lugar que te gusta, lo que sea. Esto sí, el truco realmente es no olvidarte, si tu software de teléfono lo permite, elegir un formato, un ratio de proporción de tu foto que sea la misma que tu cámara. Por ejemplo, yo uso un programa que se llama CFV5, y lo tengo configurado en cuatro tercios, igual que la Solimpus que utilizo. Pero si tú, por ejemplo, tu cámara es un 3.2, pues pon el formato 3.2. Si hace foto en 19.9, pues 16.9, o no sé cómo era, 16.9, pues también pone esa proporción. De esa forma, cuando tú vas a mirar luego la foto que has hecho de prueba, de localización, lo que sea, tiene el lugar que se va a aparecer a lo que tendrás en tu cámara. Es una cosa tonta, pero son fotos que al final son solo pruebas, que no va a publicar ni nada, pero es para ti. Pero tener la misma configuración de proporción te va a ayudar luego para la composición. Truco número 4. Mira siempre las previsiones del tiempo si tiene una sesión prevista, sobre todo si es una sesión que supone trabajo, peluquería, vestuario que ha alquilado, lugar que ha alquilado, lo que sea. ¿Por qué? Porque si no mira la previsión del tiempo, puede tener malas sorpresas, a veces buenas, pero a veces malas sorpresas. Entonces, en función de la previsión del tiempo, tiene que pensar un plan B, a veces incluso un plan C. Por ejemplo, tú tienes previsto un estilismo, lo que sea, y a lo mejor la pregunta es, ¿funciona ese estilismo con una sombría o con un paraguas? ¿Funciona este estilismo en otro lugar? No funciona, sí funciona. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo me puedo adaptar? Todo eso lo tiene que pensar, porque muchas veces cruzamos los dedos y sale mal, a veces sale bien. Yo, por ejemplo, en todos los cursos que he impartido de talleres, solo una vez se me complicó mucho con la lluvia, fue en Valencia, pero a pesar de eso se pudo hacer, porque cortó la lluvia justo cuando hacía falta, había parte un poco cubierta y escapamos, ¿no? Pero a veces puede tener una mala suerte. Entonces, intenta tener un plan B para no desperdiciar todo ese trabajo de preparación. Y si realmente esa preparación solo la puedes hacer en tal condición, en unas condiciones de tiempo concreta, pues, ten previsto que a lo mejor no lo puedas hacer y aplaza de antemano para unas fechas con menos probabilidad de tener problemas. Truco número 5. Si haces fotos a personas y la usa para autopromoción, yo te recomiendo variar tus modelos, porque muchas veces es fácil. Hay una persona que tenemos a mano, más fácil de contactar y hacemos muchas fotos con la misma persona, porque nos sentimos más cómodos, es más fácil, sabe cómo trabajas, tú sabes cómo posas y todo, y vas rápido. El problema es que nos olvidamos muchas veces que tenemos un público, y en autopromoción, pues, si ponemos la foto en la web, o en Facebook, o en Flickr, o lo que sea, y la gente mira no solo tu trabajo, también mira quién sale en tu trabajo. Y por muy bien que tú hagas tu trabajo, si siempre es la misma persona, al final tu público se aburre. Y también es una forma de pensar que, sí, claro, pero ¿sabrá hacer una foto así para mí? ¿O con otra persona? A lo mejor esa persona físicamente está muy bien, y es más fácil trabajar con esa persona, y a lo mejor mucha gente que te contrataría para hacerte fotos, piensan que tú con ellos no lo harías tan bien, ¿no? Y al final piensan que es más gracias a la modelo, o el modelo, que la foto te sale bien, que gracias a ti. ¿Cuántas veces hemos leído? Claro, con una persona así cualquiera hace una foto. Y no es así. Hay gente súper, muy, muy, muy guapa, que sale mal en fotos y el fotógrafo no sabe gestionar el tema, ¿no? Entonces es importante para tu público variar, ir cambiando las personas que salen en tus fotos. Eso te va a ayudar además a ti a acostumbrarse a dirigir a personas diferentes, a adaptarte a físicos diferentes, y para tu público es algo más completo, a la hora de enseñar tu trabajo, ¿no? Pues ya está. Esos eran los cinco trucos del mes para agosto 2017. No te olvides de suscribirte a mi canal YouTube, youtube.com barra erigibo, mi sitio web erigibo.com. Si tiene cualquier pregunta, me puede mandar un email a info arroba erigibo.com, mis cursos en vídeo, no te olvides que ahí tengo cursos de fotografía en vídeo, pronto habrá muchos nuevos, erigibo.com barra cursos online, mi Facebook, facebook.com barra erigibo foto, mi Instagram erigibo, mi Twitter erigibo, mi Google Plus plus erigibo. Pues ya está y pronto te haré una visita de la furgona cuando estará totalmente terminada. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.